de la medida seleccionadora que tenga el muchacho. En base a esa sanción se puede cesar, modificar o sustituir la pena o la sanción que se le haya impuesto, vigilando que se cumplen los objetivos. Ya no es una dirección del Ejecutivo, por ejemplo, que como pasa con los adultos actualmente y que posteriormente la reforma constitucional abre el paso para que haya jueces de ejecución también en adultos, ya no es una institución perteneciente al Poder Ejecutivo quien va a dar los beneficios, ya va a ser un juez, el que va a vigilar que de esa manera se haga. Ahora bien, el Centro de Internamiento Especial depende directamente del Ejecutivo y él es el que bajo la supervisión del juez de ejecución va a desarrollarlo de esto. ¿Qué le puedo decir? Bueno, a mí me parece una función bastante interesante. No es el trabajo, tal vez, de cierto punto frío donde ves nada más el delito y ves la pena que le impones y de ahí ya las sentencias y ahora va la sanción. No, aquí yo tengo que leernos historias de vida de las personas, de los muchachos que llegaron ahí. Yo me entero de los antecedentes por los cuales de una u otra forma llegaron a desplegar la conducta. Tengo casos, o he visto casos, la verdad, muy tristes. Hubo un caso de un muchacho que fue sentenciado por violación, pero ese muchacho violó a un primo suyo, menor de edad, menor de 10 años, lo violó. Fue sentenciado, se le puso determinado tiempo de privación, pero una vez que llegó ahí al centro de internamiento y todo, se le hicieron estudios psicológicos, pedagógicos, el trabajo social, fue a hacer visitas a su familia para ver cómo se había desarrollado antes de llegar a eso. Entonces ahí se pudo ver que la mamá de este muchacho, junto con una persona que le era infiel a su papá, él vio cómo esta mujer, su mamá, con su amante, mató a su papá cuando tenía 5 años. Posteriormente se fue a vivir a casa de unos tíos, y esos tíos tenían un amigo, y ese amigo lo violaba constantemente a este muchacho. Entonces lógicamente, pues yo no justifico las decisiones equivocadas que había tomado, pero había factores los cuales predisponían para que este muchacho hiciera eso. Entonces en base a esa historia, nosotros se hace un análisis, se ve qué es lo que necesita. Por ejemplo, no se puede tratar igual a un muchacho, y yéndonos un ejemplo que va a sonar hasta cierto punto exagerado, pero no se va a tratar igual a un muchacho que tiene, por ejemplo, esquizofrenia, uno que es neurótico, paranoide, etc. Se tiene que determinar, tiene que ser especializado en el tratamiento que se le dé, en base con especialistas que lo pueden hacer. Igual a un niño que tiene atraso educativo de 6, 7 años, o que abandonó la escuela, o que es analfabeta, porque tenemos muchísimos muchachos que llegan ahí que son analfabetas, entonces se le va a tratar igual que a un muchacho que tiene 17 años, y va en el grado escolar que se esperaría, dependiendo de la edad. Aparte, la mayoría de los muchachos que tenemos ahí, si acaso uno o dos, son los únicos que no tienen problemas de adicción a esa droga de mejor. Correcto. Él es el licenciado Rubén Romero, él es juez de ejecución de medidas sancionadoras del estado de Veracruz. Yo soy Kirsi Antrajo y Cruz, estamos platicando, entre otras cosas, sobre lo que es el trabajo que él desempeña, un trabajo hasta cierto punto novedoso, porque incluye, entre otras cosas, como él bien lo mencionaba, la oralidad de los juicios, que por décadas se ha mantenido en el atraso en México, como viene esta nueva disposición para los jóvenes, pues intenta introducir esta oralidad, que no es que no quieran hacerlo los abogados que toda la vida han litigado, de la manera que se conoce, simplemente que no están acostumbrados. Nos comenta que su trabajo no se agota en el momento en el que se ejecuta la sentencia. También nos dice que hay que estudiar todo el caso completo. ¿Por qué este muchacho pudo haber desplegado esta conducta? Y nos comenta determinadas circunstancias que nos hacen pensar que, a la par de esta ley y ese trabajo que él desempeña, deben de elaborarse políticas públicas para los jóvenes, no tanto ya para sancionar, sino para prevenir todo este tipo de actividades y despliegues delictivos. ¿Es así, señor juez, o tiene usted alguna presión que quiera hacernos al respecto? Bueno, tenemos que irnos primero a ver que tiene mucha razón. Si es algo determinante en la despliegue de las conductas antisociales de los jóvenes que yo he visto en los expedientes que se van al juzgado, es su medio, ¿sí? También, desgraciadamente, las sentencias se dirigen a la persona, no al medio social donde vive. Probablemente podamos sacar el muchacho con puros dieces de la escuela, porque ahí se tiene escuela, en el centro de internamiento, perfectamente bien en sus esferas psicológicas, con su familia, pero si regresa al mismo lugar, con el mismo medio de influencia antisocial, pues lógicamente puede volver a, o reinciden, ¿sí? Es necesaria una política de prevención del delito que se despliegue, una política efectiva. Yo creo que la educación es muy necesaria, pero no solamente es la necesidad de una política pública de prevención del delito, yo creo que también se necesita reeducar a los padres, ¿sí? Porque, digo, como yo lo he visto en los expedientes que tengo ahí, muchas veces los padres, los muchachos de este tipo, con este tipo de problemas, sus padres, o tenían ausencia total del hogar, o el papá se lo pasaba golpeando a la mamá, o la mamá era alcohólica, o tenían una cierta, un conjunto de aspectos que hacían de ellos una familia disfuncional, ¿sí? No creo que nada más sea la sociedad o el medio que lo envuelve, yo creo que es la familia, se prenden muchos valores familiares, y la misma disposición que se tiene para estar con los hijos y darles tiempo, y orientarlos, es la que se ha perdido mucho. Correcto, en otra ocasión nos estuvo platicando con una licenciada, que ella es directora de un instituto de la Comunidad Veracruzano, y ella nos comentaba precisamente sobre esos valores que se han perdido. ¿Usted cree que si esos valores se inculcan desde pequeño, evidentemente podría el día de mañana este joven, este pequeño infractor, cambiar lo que él vio, la conducta violenta de sus padres entre ellos, o en contra de él, podría cambiar en su relación de este joven el día de mañana con su familia? Yo creo que sí. Yo no creo que a pesar de la modernidad de los tiempos y los accesos tecnológicos, los valores sean arcaicos, eso es una mentira. Uno de los motivos por los cuales han caído los grandes imperios, como el informado, fue por la relegación moral que existía. Yo creo que sí es necesario y lo sirve, por lo menos para poder tomar ciertas decisiones, a más acertadas a lo que ya hicieron. Lógicamente también el medio económico, la falta de dinero, nos hace cometer algunos delitos, como el robo. Tengo muchachos que inclusive han manifestado que si consumían droga era para evitar el hambre, que se drogaban para olvidar el hambre, y así se mantenían varios días drogados porque no tenían que comer. Yo creo que sí, los valores familiares son muy necesarios. No se pueden dejar de lado de ninguna manera. Y lógicamente, si yo veo un estereotipo de familia en mi casa, tiendo a repetirlo cuando hago mi propia familia. Correcto. Eso nos quiere decir que todo el trabajo que ustedes hagan dentro de ese juzgado, dentro de todas las medidas sancionadoras que se toman, tiene necesariamente que ser complementado por la familia y por el círculo, o sea, en el cual se desempeña este muchacho el día que extinga su pena. Bueno, sí es importante eso que me está preguntando. Nosotros a los muchachos lo que les estamos tratando de enseñar es que si ellos han visto un modo de vida siempre, que no tiene por qué ser el correcto ni el por qué tiene que seguirlo de esa manera. Que existe otra manera de vivir. La ley de responsabilidad juvenil señala también que en la medida de lo posible los padres se puedan incluir en la ejecución de la medida sancionadora. ¿Para qué? Primero, para el joven es importante ver que a su familia le interesa. Porque si le está interno en algún lado o hay otras medidas sancionadoras que no son privativas de libertad, vean que están interesados en ellos. Y en segundo lugar, también se extiende el tratamiento a la familia. Se les han dado cursos, por ejemplo, a mamás y papás de comunicación familiar, de toma de decisiones, de inclusive de qué manera se debe hablar con los hijos. Porque es necesario que se tenga cierto nivel de confianza para que practiquen entre ellos. Yo creo que sí es necesario que se incluya en la familia, como lo dice la ley, por eso se tomó en cuenta.